El presidente de la Unión de Transportistas adheridos a la UCD, Naum Nosorio Domínguez, denunció públicamente la agresión por parte de algunos transportistas hacia choferes de taxis locales que ofrecían el servicio a la ciudadanía luego de que el transporte urbano y suburbano iniciaron paro de labores este lunes, ante la negativa de la Secretaría de Viaridad y Transporte para aprobar el incremento a la tarifa en la cuenca del Papaloapan. El denunciante explicó que durante las manifestaciones hubo agresiones para los choferes a la altura del ejido Sebastopol. Estamos con los empresarios urbaneros donde nos pedían el apoyo para exigir el aumento de la tarifa. Nosotros solidariamente paramos nuestras unidades pero no las utilizamos para bloqueo ni tampoco andar dañando a la ciudadanía. Pero el día de ayer ellos utilizaron el movimiento para estar parando todo el transporte foráneo, metiéndose con los choferes locales. Hubo una manifestación ahí en Sebastopol donde agredieron a siete choferes locales. A uno lo asaltaron porque le sacaron su cuenta e incluso golpearon a una pasajera y eso no se vale. Pues nosotros no nos vamos a tratar eso. Si había un acuerdo verbalmente donde nos iban a solidarizar con ellos, hoy rompemos ese acuerdo. Nosotros vamos a estar a la expectativa, nos vamos a defender. No es justo que todavía después de que estén ellos exigiendo el alza de tarifa, todavía utilicen a la ciudadanía, no le permitan trasladarse por lo menos en que sea en el transporte local. Osorio Domínguez asegura que en meses anteriores los empresarios urbaneros solicitaron de su apoyo para exigir la aprobación del aumento a la tarifa. Sin embargo, señala Contreras Magallón únicamente está utilizando el movimiento para afectar a la ciudadanía impulsado por otros intereses. Aseguró que ya son diferentes organizaciones entre las que se encuentra el Frente Popular Revolucionario y otras más las que se reúnen para tomar acuerdos respecto a las afectaciones por parte de un sector de empresarios urbaneros. Y ellos quieren ahorita alquilar todo el transporte para presumir que ellos traen la presencia. Y no es así. Nosotros como organizaciones ya estamos tomando acuerdos. Está el FPR, está COSAI, está CTM, está la UCD y la Unión de Transportistas que va a estar en este movimiento. Vamos a concentrar porque el día de ayer, como lo decía anteriormente, hubo agresiones. Vamos a valorar. Si siguen con esa situación, nos vamos a ir a la confrontación. Nosotros no vamos a tomar ninguna dependencia, no vamos a amenazar a ningún funcionario. Nosotros nos vamos a ir a la represaria a defender nuestros derechos, que sean lastimados por parte de ellos como manifestantes. El Frente de Organizaciones que están en desacuerdo con el plantón de los empresarios urbaneros aglutina a un aproximado de 360 choferes, los mismos que han tenido pérdidas económicas debido a que se les está impidiendo circular. Informó Ernesto Bamboli Joven.